Quien quiera ver problemas sociales que se acerque a Campeche y a Guarapiche, a las comunidades adyacentes. Aquí hay innumerables problemas. Primeramente, a raíz del palo de agua que nos sorprendió a todos el pasado lunes 5 de septiembre, muchas tanquillas de agua servidas colapsaron, específicamente en la calle 10, en la parte alta del sector 4 de Campeche, allí colindando los límites con la hermana comunidad de Brisas de Campeche, tenemos una tanquilla de agua servida colapsada y nos dirigimos a Hidrocaribe y obras públicas. En Hidrocaribe nos manifestaron que debido a que le faltaba un poquito de aceite para echarle a una de las piezas que utiliza el factor, se ha imposibilitado su venida, hasta acá está la comunidad, a resolver este grave problema. También tenemos los canales de agua de lluvia en muy mal estado. Por supuesto, todos esos escombros, basura, tierra que recolectaron los vecinos mismos de las calles, se han depositado a los alrededores de los pocos terrenos que nos quedan en la comunidad y ahí tenemos una vista bastante negativa en la comunidad de Campeche 4. Por supuesto, el alumbrado público, las pocas luminarias permanecen las 24 horas del día, las pocas que sirven. El caso de la agua servida, la vialidad en muy mal estado. Entonces, por ese motivo, aprovecho esta maravillosa oportunidad para solicitar a los representantes de los organismos competentes para que cumplan con su responsabilidad y vengan hasta acá, hasta Campeche, específicamente al sector 4 de Campeche, a resolver estos innumerables problemas que nos aguden permanentemente. El caso específico, la limpieza de los canales de agua de lluvia, el acondicionamiento de la vialidad, el arreglo de las luminarias y, por supuesto, atender el recorrido del patrullaje de los organismos de seguridad del Estado porque nos están robando a cada momento, a cualquier hora y en cualquier sitio. Es un llamado serio que hacemos como representantes del Poder Popular, como parte integrante, vocero principal del Comité de Vivienda y Hábitat del Consejo Comunal Campeche 4A. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.